¡Gracias! Música 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 No quiero quedar más atrás Música No quiero quedar más atrás Música 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 Venga, va bien la cosa Y si no paráis el ritmo, mejor El ritmo no pare Venga, están dando 200 por aquí 200 a la 1 Ah, que San Antón lo dio todo, hombre Mira, yo me arreglo Mira, ya no me acordaba yo Hacer caso de San Antón Venga, 200 a la 1 Están dando por aquí Venga, no os animáis Venga 200 euros están dando A las 2 200 a las 2 Venga, 250 250 250 Es una mejor y todo, fíjate Estoy recuperando la voz Ya está, ya está ¿Y tú está el arroz? A la 4 de hora Yo tengo hambre ya, también te lo digo Cuando ya se aburra Que sube de la corta más, faiando Venga, que San Antón sin sombrero Que se va a resfriar, vamos Se va a desfainar Que va sin sombrero, se va a resfriar 350 en ofreció 350 en ofreció ¿Qué veo? 350 Antes, es que ese tiempo lo tenías doblado Claro Yo lo tenías doblado 300 Señores, acaban de subir a 300 Y yo recuperando la voz 300 Esto suena mejor 300 a la 1 300 a la 2 300 a la 2 300 a la 2 y media Es verdad, son las 2 y media Venga, pues creo que nos vamos a quedar a las 2 y media 300 a la 3 Venga Ahí tenéis al santo Vale, es bueno Mientras que me he hecho el santo, le he cantar Venga, acá los 300 a la 1 Hay que cantarle a él Aunque vayan a bailar, ya pueden estar saliendo ¡Suscríbete al canal! Le canto con ilusión en esta compra bonita Le canto con ilusión en esta compra bonita Anda con Dios, San Antón, que te mete a tu ermita Anda con Dios, San Antón, que te mete a tu ermita Ya te canto con ilusión en esta compra bonita ¡Suscríbete al canal! En el campo de la puerta me voy a llenar. Me voy mañana, me voy mañana, ya verá la Virgen de la Tocara. Me voy mañana, me voy mañana, ya verá la Virgen de la Tocara.